Bueno, estamos aquí en Alaurín de la Torre, primera prueba del Campeonato de España A 2012 y estamos aquí con Brian, que ha sido uno de los pilotos españoles que ha estado en la Neo Buggy piloto coches RC, por supuesto y bueno, vamos a ver qué nos cuenta un poco de la carrera que nos cuente un poco cómo le fue desde el principio qué sensaciones tuvo, el correr con tantos pilotos, con tantos americanos el circuito indoor que es muy diferente a los españoles, etc. Pues bueno, Brian, cuéntanos un poco a ver desde el principio, desde que llegaste ahí y aterrizaste en Inglaterra qué sensaciones has tenido y bueno, cómo ha ido un poco tus tres o cuatro días que has estado por ahí Bueno, los días bien allí, llegamos el jueves cogimos el coche, tal, acompañados de Robert Badge, con su padre, de Marc, todo el equipo llegamos allí y nos fuimos directamente al circuito fuimos a echarle un vistazo y la primera impresión fue que un circuito indoor muy estrecho, con muchos saltos, muy estilo americano de rodar muy fino, no poder fallar, ir siempre por el sitio, saltos complicados un circuito para rodar y hecho para los americanos bueno, empezamos las mangas de entrenos y fue muy bien la verdad porque para ser mi primera vez en una carrera así, que eso es como un mundial prácticamente y el nivel que había y el circuito totalmente diferente a todos estos me clasifiqué el 29 en los entrenos, muy contento la verdad y me fui al hotel, pues muy contento ya al día siguiente empezaron las clasificatorias después del primer día de quali, otra vez me volví a clasificar el 29 y muy contento otra vez, tuve algunos fallos, pero es que es totalmente normal son tan diferentes a los de aquí, que llevabas 5 minutos de manga porque allí son de 7 minutos, llevabas 5 minutos de manga y querías bajarte o sea, ibas súper estresado, muy cansado, cansabas mucho porque tenías una recta y habían 3 saltos enlazados luego girabas y un salto pequeñito, luego para coger otro en la recta también había otro salto, era complicado y la verdad es que para la primera impresión y tal que me llevé allí me fui muy contento, la verdad segundo día de quali fue peor porque hubo mucha gente que mejoró y yo pues tuve un fallo en la última manga y al final quedé el 33 pero bueno, ya plantearse los cuartos, salir mentalizados de que podíamos pasar, si lo hacíamos bien y no fallábamos y también ayudado de la estrategia de que hicimos solo un repostaje en cuartos pues ayudó también, quieras que no, aunque repostó todo el mundo pero hubieron 2 o 3 pilotos que no llegaron repostamos una vez y al final pues después de ir primero en cuartos bastante rato, pues empecé a llegar al otro lado y allí no abren paso y lógicamente y me tocaron 2 o 3 veces, luego fallé ya también una vez y quedé tercero al final y pasemos a semis, que era nuestro objetivo nuestro objetivo era allí pasar a semis y la verdad es que lo cumplimos satisfactoriamente y muy contentos la verdad y luego ya en la semis a disfrutar porque hice una mala salida y allí ya si haces una mala salida es imposible es muy imposible salí a la semis ya pues a rodar a probar cosas en los saltos a ver cómo se comportaba el coche en los saltos con unas cosas diferentes y la verdad que muy bien bajé muy contento luego pillé mucho tráfico también porque llegaron los primeros, el grupo de cabeza y tienes que abrirle paso luego te quedas corto en un salto porque has tenido que abrir paso total, es muy difícil lo bueno que me clasifiqué entre los 12 primeros de las semis y al clasificarte dentro de los 12 primeros hacían una final más que es como de repesca solo pasaba uno de 14 y en esa final pues me volvió a pasar lo mismo hice una mala salida pero cogí un ritmo muy fuerte y al final terminé séptimo delante de Yannick Aigón y de mucha gente así que son gente que luchan por europeos o sea muy contento muy contento muy bien y en cuanto a puesta a punto por ejemplo del coche ¿qué fue lo que notaste? ¿qué es lo que ha cambiado? bueno estamos usando ahora mismo el coche nuevo el EU con el chasis ese de 2 más 3 con los con las relaciones overdrive con la corona 44 y con la configuración estándar que llevamos últimamente 7000, 7000, 3000 en los diferenciales y lo estándar que solemos pasar en los setups o sea estándar los amortiguadores 400 y 450 estándar un coche normal y la verdad que lo que sí que tuvimos que hacer es quitarle mucha mucha convergencia al coche porque tenía era un circuito con curvas muy cerradas para que el coche diera de atrás porque había mucho agarre pero la verdad es que el coche se comportó perfectamente y en el tema de ruedas ¿cuáles fueron las que utilizasteis? estuvimos utilizando las Pro Circuit Hot Daisies y Square Impact en compuesto rojo porque hacía mucho frío mucha humedad y tal y al final después de probar y tal me decanté por las Hot Daisies tenía mucha más tracción eran más confortables la verdad es que las ruedas funcionan perfectamente funcionan perfectamente todo el fin de semana muy bien pues oye muchas gracias Brian enhorabuena por ese magnífico puesto y nada y suerte también aquí el fin de semana a ver si bastante suerte a ver si empezamos bien en Nacional que después de la final que conseguimos en Montpellier y y y la final y la semis de la NEO la verdad es que hemos empezado muy bien el año estamos jugando estoy jugándome con mi hermano el campeonato de Levante que da una carrera o sea el año no puede empezar mejor yo creo que este año ha sido uno de los mejores que he empezado enséñanos un poco el coche si queréis si queréis ver el coche pues lo tenéis el EU prácticamente no llevamos es que no llevamos nada que que nos traiga el coche de Cajabac como viene muy bien si queréis ver la carretería chula ¿no? si me la pinta Newy Graphics es de un chaval de Lleida y la verdad es que se lo curra bastante bien me encanta he cambiado este año el diseño a ver que tal y parece que me ha dado suerte si ¿no? pero bueno muy bien pues oye pues muchas gracias a Brian y nada suerte aquí el fin de y hablaremos al final de la carrera otra vez esperemos que sea en buena posición bye y y y y y y